Chau Chau Para que todo se pueda arreglar No hay dinero, la caca fuerte Ni en el bolsillo de mi pantalón Muchas promesas, dinero y trabajo Pero el tiempo no me va a esperar Necesito un golpe de suerte No es que yo no quiera trabajar Si no viene ayuda del cielo No sé dónde iré a parar Hoy mamá me habla del dinero Y mis amigos también andan mal Y para colmo la casa de empeño Guitarra vieja no quiere aceptar Necesito, necesito un golpe de suerte Necesito, necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Necesito un golpe de suerte Necesito, necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Yo necesito, ahora mismo necesito para que todo se pueda, se pueda arreglar Suerte, suerte Suerte, suerte